Música Bueno, la verdad es que buenas tardes a todos, gracias a todos por venir. Bien, reconozco que este no es mi estado natural, mi estado natural es detrás de la Cámara, pero al final no sé por qué, igual que me ocurrió en Recreación Histórica, hace 15 años he pasado a estar detrás de la Cámara y estar delante. En primer lugar, quiero agradecer a Fernando que se haya dejado engañar, también es cierto que tampoco tengo que empujarlo demasiado para engañarlo de este tipo, pero he creído, hemos creído en pocos horas del tiempo que era muy importante añadir a la exposición de Playmobil que hemos montado en el mercado municipal, no sé si habéis ido a verla, si habéis ido, os lo recomiendo. Yo os puedo decir que me he quedado muy corto, de hecho cuando hice el guión histórico eran así como 25 minutos y dije, esto no lo cual está, va a ser que no, de hecho los 10 minutos que dura el vídeo, los chiquillos están justo en el límite, en el minuto 8. Claro, hay muchas historias que contar en el nacimiento de Villena, una vez que se expulsa al marqués de Villena, Villena cambia la forma de pensar, cambia la forma de ser. Y esto también implica que dentro de esa exposición queremos mostrarlo todo, es decir, no podemos abarcarlo todo, pero entendemos que los estudiosos o los que disfrutan del nacimiento de Villena, también están los que les gustan las conferencias porque podemos hablar un poquito más. Claro, nosotros decimos las oligarquías y no sabemos a qué nos está sonando, pero son todos esos escudos que están por esas casas que desgraciadamente hemos visto muchas veces que se derriban y no sabemos por qué, no sabemos que estaban allí, pero durante aproximadamente, que teníamos 300 años, o más, o más, algunos incluso más, gobernaron el destino de Villena. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo, a continuación, voy a dar paso a Fernando. ¿Por qué hemos buscado a Fernando Ríos? Porque para estas cosas hace falta un historiador local. Tan sencillo como eso. Es decir, nos parezca bien o mal si puede venir alguien de la Complutense de Madrid o de cualquier universidad del mundo, pero para hablar de Villena necesitamos a alguien de Villena. Es así de sencillo. Tenemos que acudir a historiadores locales. De hecho, tuvimos una conversación en la entrada del mercado que venía de la exposición, que ha sido de las tres veces ya, ¿no? Y empezaron a hacerme preguntas y llegó un momento que le tuve que decir, no lo sé, cuando vea tu conferencia te responderé a esa pregunta. ¿De acuerdo? Y nada, de momento agradecer a la sede universitaria, que es la que nos ha apoyado, y a todas las consejadías, sobre todo de educación, que ha sido, digamos, nuestro primer motor. La primera que nos dijo sí, adelante, y a partir de ese sí, adelante, fueron todos los demás. Y la sede universitaria, cada vez que hemos llegado, tenemos las puertas abiertas. Así que ya, sin avanzar mucho más, os dejo con Fernando y con las oligarquías de siglo XVI. Vale, bien, Fernando. Gracias. Bueno, pues, si no habéis ido, es altamente recomendable. Es una maravilla, la verdad que es fantástico. Fantástico en sí misma y fantástico, aprovecho como introducción, fantástico porque es un taller de todos los colegios de primaria allí. Y es una manera muy lúdica de la gente joven, la gente joven de Villena, que coloca al centro de su pueblo con los monigotitos, entre comillas, monigotitos, ¿eh? Es fantástico, la verdad que está muy bien. Y es más, siglo XVI, que es un siglo en que Villena, pues, en fin, parece ser que pretendía ser algo más que una simple villa, ¿no? Ese siglo XVI, cuando tengamos el título de ciudad de Villena, porque en realidad soy como muy importante. Pues, en esta cuestión, engañadme, porque la verdad que yo no tuve unos segundillos, tres, un cuarto, enciéndome un poco el remolón, pues, finalmente no. Bueno, a mi, esto es una conferencia que yo no quiero hacer, ¿vale? Esto, en esta parte, no tiene nada que hablar, pero bueno, al final, se conseguimos. La, eh, la oligarquía local es siglo XVI, suele ser como muy ripompante. Lo que os has dicho a David, que me lo piensa, porque tengo preparado, lo primero, que ha empezado por el principio, ¿no? Lo primero es, eso, oligarquía, palabra que os suena raro, ¿no? Olicopolio, oligarquía, pues, eso se explica fácilmente. Olicarquía viene de la palabra, de las dos palabras, dos palabras, bueno, hace unos días en el amigo de la historia hablamos del trasfondo, o el legado, tenemos del griego, ¿acordáis? Pues el griego tiene muchas palabras, entre ellas, oligarquía, de oligo, que es poco, pocos, o insuficiente, y aquí es que no lo bien, ¿no? Si hablamos de la oligarquía, en Villena, pues, pocos gobernaban Villena, ¿vale? No confundir, cuidado, ¿eh? No confundir, ¿esto es lo que es Mangoneo? No, no, lo he intentado, pero no. Lo poco, porque antes, esta mañana, se ha visto una entrevista que nos han hecho, la entrevista, yo he comentado que iba a hacer una, voy a intentar hacer un símil entre el siglo XVI y quiénes congenan en el siglo XXI, ¿no? Y que aquí, pues, para que damos un principio de indiferencia, la diferencia fundamental es esta, aquí no hay oligarquía. O bien, siglo XXI, y eso es bueno, ¿eh? Como algo bueno, ¿vale? El siglo XVI, eh... Nadie habría... Bueno, ahí, en el siglo XVI hay cinco personas que no deberían estar, al menos, os la imagináis, y luego vamos a hablar de ello. Cinco que no deberían estar, pues sí. Y de las tres que están aquí, de los tres, de los tres que quedan, pues, cuatro, perdón, pues, según qué apellido estaría, según qué apellido es no. Pero ya digo que Cerdán, no creo que Iniesta, tampoco. Es una mejora, ¿vale? O sea, es la clave que intentáis explicar, qué pasaba en ese momento en Villena, y ver que hemos, entiendo, desde el punto de vista ético, mejorado. ¿Se entiende? Es decir, mi conferencia pesa sobre un grupo de pocas gentes, pocas familias que gobernaban Villena. Literalmente gobernaba Villena, no era suya, pero casi, ¿de acuerdo? Empezamos, siglo XVI. Pues siglo XVI, como ya sé que tenéis una muy buena base, sabéis que monarcas tuvimos la suerte, o las desgracias de ser gobernados. Lo lanzo al aire, lo pongo en un aprieto. Sigue, sigue, sigue. Y ya, bueno, sabéis, ya, pues de pronto, primero, segundo, se admite como posible decir, y dice, sí. Ahí se admite, venga, venga. Carlos. Carlos. Carlos, Carlos, mira. Carlos, primero, quinto, segundo, donde esté, ¿eh? Vale, y eso es lo que no, es verdad que no, pero casi todo es siglo XVI. ¿En qué hora? Esto es todo lo que me he dicho, ¿qué hora? No. Carlos, primero, 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 claro. Y segundo, primero, segundo, porque segundo. Claro. Y le falta alguien. ¿Eh? De verdad. No, de verdad, eso no dice el XVII. Pero siempre dice, falta alguien. Solo el nombre, no le he dicho. Falta alguien. ¿Juan ha pagado? Isabel... sí, bueno, la verdad que sí. Murió en 1504, ¿no? Sí, ¿cuán? Juana de Castilla... Juana. Juana, la hija de Isabel Fernando. la loca con muchos y con su marido no sé si hacía honor a su apodo así se ha quedado para la época sí que se vio bueno pues efectivamente el siglo XVI se completó básicamente con el hijo de ellos Carlos I o Carlos V de segundo que tuviera así que ahora lo explico rápidamente y primero la Juana la loca, la repito que es madre o madre, hija de los dicabólicos es lo que viene Filipe II que es nieto de Juana el siglo XVI, este sería Carlos I o Carlos V fue Carlos I de la monedía hispánica Carlos I de Navarra, Aragón y en España no no existía España de Castilla, Aragón y Navarra y luego Carlos V sí aparecía en el Salmo Olimpío Romano Germánico quinto o sea, si hacía un viaje a Quisgrán allí no decía nadie, Carlos I aquí no se puede decir Carlos V porque él era primero pero él es el mismo, ¿vale? y su hijo, Filipe segundo como veis aquí encima, veis Filipe, es el nieto de Brito Hermoso de ahí recogería algo, ¿no? el cuadro se lo pintó una mujer una mujer y ese que estaba muy contento por eso se lo trajo que estaba contento y y este, la época donde nosotros el imperio español-hispánico pues era muy, nunca se ponía el sol la época gloriosa el siglo XVI, todo fue Filipe segundo todos los que traen colorines sea azul, rojo o azul era Filipe segundo nunca se ponía el sol, ¿entendéis? ¿sabéis? la lógica, ¿no? ¿entendéis, no? sí, sí bueno, eso se va por aquí una época, vamos allá, fantástico era impresionante la verdad que era impresionante, ¿no? y muy bien, muy bien incluso en, no sé, ahí en el pequeño tenéis el domingo de Filipe segundo en Europa el grande tenía aquí más grande para que os hagáis una idea, ¿veis? Navarra, Portugal yo no sé ni de Portugal no sé, ah, porque en Navarra ahora sí pues Navarra, ir de Navarra a Aragón, Castilla ¿se ve? ah, en el puntero jajaja ¿pero qué está Mariano? pero esta era a... aquí, ¿ves? esto sería lo de España sería el momento sería Aragón, Navarra Portugal Portugal está aquí fue el rey de Portugal también por lo cual estaba unido luego los primeros puertos se fueron Sud Italia, ¿vale? o sea, las islas, Sicilia Miralesado, aquí la frontera el... Países Bajos Flandes de aquella época era el Flandes o sea, que este señor más parte de toda América dominó sin la africana bueno, eh... llegaba a fin de mes muy justito, ¿eh? sí, sí lo digo en serio, ¿eh? y los otros también llegaban muy a... mis... mis... ¿cómo se dice? mis... tal, 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 tal llegaban más justitos porque a pesar de esto... les... pero bueno, no entro ahora vamos a contar lo que yo quiero vamos, la idea es empezar desde muy arriba los reyes pasando, pasando a la Virgen ¿vale? bien esto supongo que son a la de algo, ¿no? la idea del providencialismo los reyes tanto, sobre todo los austrias los borbones un poquito menos fueron educados en la idea del providencialismo la providencia Dios ¿eh? Dios eh... interfería o intervenía en los asuntos puntanos y en la época igual, o sea estamos educados en esa idea de que Dios se ha nombrado a Carlos V I D por la huesera se ha puesto el río Octavo por aquí, por allá, por allá por la huesera ¿vale? entonces desde esa idea de que Dios interviene en las naciones mundanas los reyes asumen eso y todo el mundo asumimos eso ¿vale? y hay que darle las gracias una manera de responder para que vea que Dios esté contento es en el caso de Carlos o Felipe o que venga después es estas reuniones fundamentales que no va por cierto no va a sangrar el imperio uno, el mantenimiento del patrimonio territorial es decir, Carlos V pito recibió toda la elevada territorial de su abuela y saluda católica Navarra, Alamón y el abuelo y su abuelo Navarra, Alamón repito América eso lo recibe y eso tiene que mantenerlo como sea como sea significa que por la buena diplomacia y por la mala son más llamados tercios a que los enemigos sepan que eso no se toca que eso es de mi abuelo de mi familia no se toca ¿vale? segundo lugar católico esto es un imperio católico fin no hay que estudiar más y va refletado en esa época no suena a que oscilo de Trento ¿no? refletado por la que ese católico o sea Carlos o Felipe es católico y aquí no se eso supone que hay que estar muy atentos Carlos o Felipe hubiera tenido un reinado muy tranquilo ¿eh? si no hemos tocado ninguno de los dos pilares pero otros malos 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 también puesto por Dios les fastidió el reinado lo suyo es los bienes y las cosas me dicen esto es disfruta por aquí mira mira hay sitio para Luis y su padre hay sitio por allí super ¿me seguís? ¿qué tienen que hacer? pues luchar o esforzarse para que no pierdan un centímetro del patrimonio territorial que ha sido que es inmenso como sea y y a mi tiempo evitar que virus extraños de la época se perienten en su territorio virus el protestantismo a lo largo del licalismo a lo largo del neutralismo y a lo largo del calibrilismo no tiene que haber un ni de llena puede haber un capito por ahí perdido que no puede haber ya la inquisidio se encargará de husmear ¿vale? no ninguno jamás con todo y por supuesto también tiene que haber una censura tremendísima habrá un índice de libros prohibido que no se pueden ni tocar ni tocar y para pues se llaman caposito esto falla con Felipe II salir a estudiar fuera a la barra no imposible pero casi imposible porque a saber te hace un erasmo de la época donde vas donde vienes y luego vienes con un virus metido aquí en la espalda el luterano que me sale se va a pasar esto es lo que llevó a cabo el provincialismo esto significó que tuvo guerras Carlos y Felipe II contra los turcos contra el luteranismo bueno sobre todo el de los turcos guerras sí pero no porque Carlos odiara a los turcos que ya bastantes desgracias tienen que ser musulmanes según el provincialismo ¿no? pero es que lo hacían porque se metían y que eran territorios que son míos y eso hasta aquí hemos llegado míos de mi familia los austrios o sea si por ellos fuera que se expandan por China no pasa nada si por China por la India no pasa nada pero claro si atacan no voy a solan Marta o amenazan a mi norte de África que es mío pues tengo que defenderme pero si no y eso supone soldado para etc. ¿vale? no les odio siempre y cuando no me amenacen hasta aquí se entiende se oye bien no sé si se oye es que no me oigo vale ¿cómo consigue esto? ¿cómo consigue el palo como puede ir el precio pagado es muy alto? ¿vale? eso aquí significa el patrocismo significa ese o sea no hay otro por lo cual la posibilidad de viajar a un sitio repito y volver con ciertos libros la inscripción se vigila qué libro ha traído y saben muy bien dónde se ha estado en Amber y saben muy bien con quién ha tomado café un café no pero bueno me sabe todo y el miedo así bueno un católico sí o sí ¿cómo consigue eso? con dos brazos uno la burocracia ahí entra nuestras familias villaneras la burocracia es la institución la gente que trabaja para este caso para que el polvidencialismo se cumpla ¿vale? un montón de cargos desde acá desde acá a nivel local o a nivel regional bueno regional de corregimiento de administraciones policiales consejos de indios consejos de adquisición consejos para que el rey este ayunto de gente que diga que la monarca si dice algo esto se cumple en cualquier sitio de su dominio que son inmersos tiene que haber un montón de cargos ¿no? y ahí entran nuestras familias porque en la edad media si sabíamos de la edad media nosotros al final de la edad media muchos nobles en la que diviene famoso eran muy malos eran tan malos y tan malos para la monarquía que eran muy débil esos muchos marqueses en el caso de Villena de Juan Pacheco segundo marqués de Villena llegó incluso llegó con otros marqueses con los nobles llegó a deponer al rey titular Enrique IV porque no le hacía caso o sea que los nobles decía que me gustan pues ya está que luego de repente pues no me gustan dos días después pues son unos fideicos y se ponen malos y se pone malo y se mueren igual que le ha sentado ¿verdad? asénico lo que tiene asénico los fideos lo que tiene es de echar limón echarlo pues ha muerto que es como el chico que lástima no se entierra ahí ¿vale? lo digo pues entonces a partir de siglo XVI la monarquía dice no yo de los nobles no me fui un pelo y hace bien porque es lo que viene a tener la monarquía entonces lo que se va a pedagogía son con la pequeña nobleza hidalga son los que van a van a tener a partir de edad la posibilidad con la monarquía esta monarquía hispánica de progresar ¿vale? un mejelina de la época una familia importante de la época no, una familia mejelina con la abanidora mi hijo primero no porque mi hijo se queda con todo lo que tengo con el papá pero segundo puede prosperar estudiando en la universidad de Orihuela puede prosperar estudiando el I.O.E la universidad novedad y entonces puede prosperar y llega a ser con el tiempo puede ser miembro de la administración por sinodia llega a ser con regidor puede ser incluso secretario del reino una cosa mi hijo mejelina porque ha estudiado la Complutense ha estudiado ¿me explico? en teoría no le corresponde porque es de la pequeña nobleza pero ahora como prefiero a esta gente bien preparada antes que a los venedistas estos marqueses y nobles porque eso va a ser muy escadero deja un pasapartado no del todo pasapartado entonces tengo la posibilidad de tener esa burocracia más o menos eficiente ¿de acuerdo? ¿se entiende? y la preparación es de los tercios como los tercios no tienen nada que ver cuando hace calor esos tercios no tienen nada que ver esos tercios cuando un enemigo se pone un poco chubo y quiere tocar dos centímetros de mi territorio ya puede ser Francia que le manda los tercios y se lo explica y se lo explica muy bien por cierto para decirse explica muy bien en Francia y le diga vale de acuerdo taco ¿se entiende? bien ¿se entiende? ¿no? ¿tuvo problemas? en este caso en el caso de Felipe II pongo este ejemplo porque luego saldrá al final de la charla un villanero que tiene que ver con la época de Felipe II pues ¿tuvo problemas? si tuvo problemas con Isabel de Caterra pero él no quería lo que pasa es que Isabel de Caterra le sacaban los barcos que venían de Oro y para Cefalda por último Cefalda y entonces pero si no hubiéramos es anglicana es un problema ¿no? el francés medio o no medio caminita porque él no va a hacer su problema pero es que quiere territorio mío y a este mismo he llevado ¿vale? entonces y sobre todo es un rayado extra porque este es el que he dicho hace un momento he dicho lo que he comentado muy lleno que hizo algo ¿eh? que ya hablo con los turcos o cuatro los turcos como os he dicho ¿de acuerdo? ¿qué sociedad vive ahora? en aquella época algo totalmente diferente a la que tenemos ahora pues el tipo de encuentro o no o se ve esto suena lo esto suena lo esto suena mejor así ¿sí? ¿no? viene a pensar arriba hasta el rey lo privilegiado lo privilegiado lo privilegiado que son los que curran pagan, pechan pechan son los pecheros pechan, pagan impuestos y todo lo de arriba no hemos cambiado hemos 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 cambiado bueno no pero bueno vale 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 un poquito y ahora ahora sí que te lo comenté si es poquito o no eh con que tú ya sé un poquito en virtud se ha sonreído largamente y con cierto eh esto aquel que estaba abajo de arriba solamente solamente por el apellido si nacías matino de livencia vas a ser alcalde o para tener posibilidad de ser alcalde para tener tierra patrimonio sierros dinero corporididades y en el país de ríos pues lo mismo igual igual pues lo contrario vale vas a pagar lo que no paga es el de arriba y vas a pagar y vas a agacharte cuando pasamos pequeña por tu casa porque y tu casa no tiene escudo en los ríos del Raval pero eso es el apellido, pero claro, tú ante eso como somos del providencialismo eso es una cosa que Dios lo ha hecho porque sabrá yo qué sé, yo aquí estoy yo para cuestionar lo que es pues ya está, me ha tocado el indio, asumo que estoy bajo y asumo ser vasallo o siervo, que es mucho peor desde arriba y ya está y arriba son la nobleza y el credo con sus matices, el acto clero marqués el conde para los marones de España pero marqués el duque aquí está bajo la baja nobleza de hidalgos son los que son un poquito de pipi en cosa local el duque es un parado son nobles, aquí está nuestra gente, está un higarquía luego del clero está el acto obispo, arzobispo, cardenal el bajo clero que es el cura parro en fin lo que tiene en común esta gente es que no pagan impuestos lo cual está muy bien oye, todo el mundo en España todo el mundo en España paga impuestos sean ricos y pobres ya está es lo que es la especie y luego está el moeón numéricamente hay un montón de gente ahí están mil ríos que son los que pechan pechan de pagar impuestos y que la empresa está muy mal por lo que es muy mal en Villena te acaso de Villena pues sea América o América el descubro de América que anda en medio de descubierta porque te cuento entre comillas pues es la descubierta pero bueno para allí buscas el almir por aquí no hay toante ¿vale? o te metes en ejército los de estércitos paga los milínicos y eso mientras que no te maten que lo más seguro pues comes o que al menos come o puede correr tomado un poco de higiene ¿vale? todo esto lo que quiero llegar y quiero que él se vea como hoy avance hoy no está el apellido uno se llama Mejerina pues es un inútil pero no lo puede eso que dice que llega a ser gerente de una empresa aunque yo soy Mejerina ¿vale? ¿tú sabes inglés? no pues ya te llamaré ¿me empeño qué? Mejerina Mejerina ¿no? no pero pues es un avance ¿no? hoy está la meritocracia en aquella época todo el mundo era súbdito eso es lo que nos suena ¿no? súbdito en aquella época por el provisionalismo el rey estaba y todos aunque sean ricos muy ricos y menos ricos todo el mundo era súbdito es decir y era educado en ser en mentalidad de súbdito de tener mentalidad de súbdito y de decir saber que al próximo de mí hay alguien rey y Dios y yo no me lo cuestiono y además doy gracias por ser súbdito lo poco que se accede a la educación es a eso a decir que soy súbdito o súbdita y es fantástico a ver fantástico que hoy no tengamos que somos súbditos creo que voy a dar la frase ¿no? hoy somos ciudadanos y ciudadanas ¿vale? que mucho mejor tenemos derecho nuestro pino a sostener en cuenta y somos educados en saber lo magnífico que es ser ciudadano y ciudadano ¿vale? y las leyes que traen España o que hay un avanzado en ese sentido de la ética está para proteger nuestros derechos fuá fantástico genial eso no existía en el siglo XVI aunque en el siglo XVI aparecerá en los primeros gérmenes el primer virus que empiezan a comerse estos ex súbditos por eso Carlos V hizo todo en el siglo XII va a empezar a usuar porque sabe que si abrimos las puertas se nos meten las futuras hay que empezar a pensar por su propio y eso no se puede plantear hay que pensar lo que yo piense fin vamos bajando poco a poco hasta aquí si hay alguna pregunta porfa pregunta de la de pillar vamos bajando poco a poco en nuestro ámbito pues si es de ya pillera ¿vale? me seguís provincialismo una cosa fantástica y hay que morir hay que mirar los turcos a quien sea que ir allí matar y morir por un rey que no puede perder un territorio en ningún sentido que te hace tú vas y más te mueres por él yo lo veía muy alegre porque es parte del norte y en fin pero el rey ese día no podía ir a la guerra ese día que tiene padre y le venía le venía pero vamos que tú puedes los ríos tú sí sí pero es que me acompaña y me viene mal baja nobleza en plan un poco más pero un poco de la ciencia para ser nobleza que es hidalgo hidalgo que es una palabra hijo de algo hijo de algo en la edad media eso se estipuló son las noblezas ¿vale? la alta es la de sangre más que sed que aquí la dejó tampoco pero la dejó fuera y la nuestra nos toca a nosotros la familia de bien son de todas aquellos que son que que tienen sus méritos han hecho un tipo de mérito bélico o incluso han comprado el cargo y el rey les ennoblece pero no les pone esconde porque su origen no es pero bueno le da una cierta nobleza pequeña ¿vale? y le da la posibilidad de que Villena puedan tener tierras villas señoríos señoríos sí más señoríos un poco menos eso ya da la nobleza de sangre y puede acceder porque han tenido la valentía de venir desde el norte cuando se toma Villena Villena musulmán se toma se toma entonces hay un montón de heredades para heredar de tierra casa y hay que venir de allá arriba y venir aquí porque estás al lado de la fonte de otros musulmanes hay que tener un par de arrestos para venir aquí aunque tenemos una serie de privilegios pero los malos los malos los comienzos en la quiebala hasta la emburcia entonces esos méritos se los quiere agradecer el rey dándole el título de hidalguía hijo de algo hijo de algo ¿vale? de ahí viene de algo o lo compra eso sí que dice 16 cuando Felipe II necesite más para el net pues pues oye ¿quién quiere? pues alguien quiere ser alcalde yo pues te va a costar 5.000 más a lo de 10 6.000 quiere ser para toda la vida 8.000 pues pagas y la gente dice oye honores cargo de nobilidad se queda un cargo un título marqués lo invento marqués de la laguna de Viena ¿vale? ¿a quién quiere? pues alguien que vive en Rigo pues vale 10.000 por la suelta y es marqués ¿para qué sirve? para poco pero y saca dinero y esto pues eso se compró y se vendía entonces esta esta numerosa de toga con su mérito y de la compra es la que va a recibir por todas las ciudades los consejos en aquella época se decía consejo la ciudad era la villana concedida no era villena pues villena pues en fin no tenéis un problema que eso es castillo ¿no? pues en 16 villena no era así no era así era peor estamos viendo que hay una de muy mejora ¿no? ¿sí? al principio de la conferencia he puesto la foto del equipo de corporación donde es elegido es así porque es elegido por el pueblo de Villena hola ciudad de Villena que votaron porque era más gente votada no me gusta no te lo come es una decisión hola somos fantásticos ¿no? los subvencionados se pueden por si no decir oye que yo ya sea alcalde que me cuesta 10.000 euros todos los años pues lo pago y me voy a ser alcalde toda la vida pues queda ya feo ¿sí? somos ciudadanos entonces hay que derrotar ese siguiente ¿sí? en la villera de Boca lo vamos a ver con que no villena bueno esto sería más o menos la villena siglo XVI para que situéis situéis el castillo arriba de la muralla estaba en la ciudad estaba con una villa bueno ya puede ser ciudad en el 155 ya somos ciudad está amurallada la puerta de la masa ¿sí? o sea esta había una puerta ¿vale? y esto es campo camino hacia la puerta de la masa hacia la masa la masa chinchilla o sea de Madrid Castilla ahí por la Castilla y entonces esto sería intramuro y otra extravuros bien bueno tanto lo estupendo pues esto sería una de las puertas otra puerta del molino que entraría hacia Sabuipu y esto es la puerta de la villa que sería la de la Paz de Mayor donde estaba uno de los centros importantes de la la ahora explicaré lo de dentro del cercano viven aquí la gente de Villena y fuera el rabal esto en el siglo XVI aquí no se ve bien ¿no? pone musulmanes judíos y cristianos nuevos pues en el siglo XVI pues un musulman o dos como mucho tres o cuatro judíos como mucho y un poquito luego cuatro porque hubo un poco al año antes una matanza sin querer ¿sí? o de entonces pues pues figura guerra entonces a las cinco y luego estos van a ser repoblados por gente más humilde de hecho mi familia de Ríos venimos del siglo XVIII de Palomares y van a vivir en el rabal en las más pobres pero bueno eso estamos fuera del del cercano ¿se entiende? ¿nos voy ubicando? sí por cierto hasta hace unos días la bicicleta tiene una suela ¿se ha podido ir? no lo he oído oye porque ya ya lo han tapado se me ha hecho mal no, no lo han tapado ¿no han tapado todavía? no ¿no es? ¿a un poco el siglo XVIII? en la escuela ¿la escuela? ah, pues pues ahora no porque en la escuela sí pues recomendar si los de las móviles tenéis que ir sí o sí el otro requete sí ahora no porque de noche pero se está haciendo unas catas se está directando las dos de un muro la de ocho en la escuela hace una narquina hace una S pues se ha hecho una cata amplia y se ve la muralla se ve la muralla pero no esto se ve un medio metro los cimientos el tapial y el tapial no entre media hay tapial yo lo vi y más dos días hay luz y dicen mira el gas y el gas y dicen leche la muralla mil trescientos y pico y de repente dije no como no mil trescientos setecientos eso que dicen y además se ve como la muralla se mete en la casa de albaco ni tanto o sea que ya no igual espero que la tiren un momento a otro o se caiga y se caiga y se caiga toda por la o sea que tienes que ir sencillísimo porque cuando dice que se ve pues pues vamos es la misma es la misma hasta ahí es que me emocioné porque porque digo es la muralla todos sabemos que es la muralla todos sabemos que aquí se ve un poco aquí se ve mejor esto es la puerta en masa que digo que porque siempre me ha salido ahora la veo es la millena esta de estas casas de aquí sigue en el perímetro de las murallas o sea no sean entonces sabemos que si esta la muralla pero es que si estas casas se desvuelan todas aparecerían las bases de la muralla es fantástico y aquí incluso la donde está en frente de la balón se hace la muralla es que es fantástico el poco se va en puerta más se va las puertas y aquí te la digo la calle donde se puede entonces antes de ir mañana a ver los de porfa porfa si no lo perdéis y hasta dentro de ese tribunal no lo pese ahí y dudo que podáis pues esta era la millena amurallada vale y dentro lo cercano había dos zonas dentro y fuera importantísima en Villena siglo XVI que sigue siendo loco de Santiago en el siglo XVI ya se está acabando de hecho en Paringubis se ve que se está haciendo la está muy chula la iglesia de Santiago ya está acabada y es el centro incluso hoy es el centro religioso de Villena aquí no lo veis está aquí al lado el centro administrativo de Villena político aquí se ve mejor aquí se ve mejor no está en la misma plaza vale o sea el centro político centro cultural siempre ha sido el plazo de Santiago cultural incluso hoy el pregón se hace los propietarios de obra se hace la gente pero eso es Santiago centro cultural de todo o sea cuando se hacía Correa de Toros se hacía Correa de Toros en honor a la virgen del castillo se cierra las calles se hacía aquí Correa de Toros aquí o sea siempre ha sido el centro político centro del corazón y nacer en esta zona y ser bautizado en Santiago como no es Santa María no no pues eso es el centro entonces aquí está Bacha el centro repito político administrativo y religioso que en esa época era muy importante hoy también pero menos de Villena y en la fuera pegado y uno pegado estaba aquí esto esto ya está construido no lo he visto no también lo he visto pero igual porque ya de lo mismo aquí estaba el pósito dentro de la plaza esto es la puerta la puerta de la tercera puerta la que entraba esto se cerraba para aquí subía la muralla y ya llegaba el castillo entonces esto sería aquí estaba la torre la torre la torre del el consejo el consejo entonces se reunía luego cobrarán el ayuntamiento aquí estaba el pósito pues se guardaban los federales es decir aquí hay una zona importante ¿vale? y la cárcel debe estar aquí estas dos zonas eran zonas importantes uno esta parte digamos habitativa o habitativa no materia vamos a decir así posito en práctica y la otra es la zona noble ¿vale? entonces que enfrente de Santiago la antigua casa del frentero la antigua casa de los servos de la meganita pues no traza el guaquísimo si tomen algo aquí en perno centro y en el mecerote y el servo a estar aquí si llega otra ¿vale? ¿se entiende? ¿quiénes formaban parte de esta ¿qué instituciones había? lo que lo que ahora lo que tiene solo que pues estaba formado parte del consejo era consejo a ese diputamiento el que llegó se llama consejo seis regidores o se llama concejales seis regidores dos jurados ahora más había dos alcaldes alcaldes que gustaban el alcaide y un aguací aguací sería el el ejemplo de policía el que tenía el orden público ¿vale? cualquier problema llaman aguací y hay que meter a la cárcel que estaba al lado del espacio mayor y luego dos sacables uno se encaraba de cuestiones civiles y otro cuestiones criminales asesinatos etc ¿vale? y seis regidores que pues auxiliaban a los alcaldes y los jurados eran los aquellos encarados que cuando había un tipo de pleito pasa allá de vía con algún pueblo son los que se encargan de gestionar con la corona a ver de qué manera etc ¿vale? estos eran los principales los cargos pero son los cargos principales todo esto estaba en manos de familias italianas ¿vale? todos ¿de acuerdo? ser regidores ¿sí? vale para ser regidor hidalgo y además había una normativa en Villena con muchos sitios de estatuto de nobreza tiene que demostrar que tu papá abuelo no tenía sangre sucia o sea sangre ensuciada con ascendencia judía o conversa conversa de aquellos judíos que optaron por convertirse en cristianos ¿vale? entonces si no no son puros 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 bueno y entonces una manera de que ese discurso venía de fuera y se la daba de quiero ser regida porque tiene que demostrar su estatuto de nobreza y ser católico eso ya se da por eso ya se da en paquete porque en fin la punta monica hispánica pero tiene que recuerda el llego de beca tiene que certificar que tú eres católico vamos además no model por supuestísimo y se compra si a alguien le gusta mucho ser alcalde no solamente un año o dos sino oye pues lo que valga y al reloj no lo vea bien porque esa gente lo paga ¿no? pero además de estos cargos estaba el del procurador alferde mayor síndico del común de postero del alfolí que es el del pósito al botacé al pregonero al caide y los alcaldes de la santa hermandad procurador era tipo hola no una silla una silla ah no ahí hay un sillo no mira aquí aquí tiene silla aquí 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 no no por ahí por ahí por ahí procurador porque se procuraba de procurarse las cosas se encarraba de cualquier poema de 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 con llegra pues se manda procurador a ver cómo lo hacemos vale cargo encontrado por esta institución alferred mayor pues no bueno en el momento en su casa su cara hay que tener la bandera en su casa que es el alferred de las compasas ¿no? el equivalente ¿no? si se hace la famosa romería del 25 de marzo pues es que lleva la bandera esa es el alferred pues no es incluso se encarraba de los bandones de la bandera brillita la bandera de Guillén que se supone sería toda amarilla toda amarilla no sé la palabra que se queda 3 o 4 toda amarilla o sea que la bandera tiene su casa es un carro fantástico ¿no? el síndico del común se encarra de que el mercado de los jueves que estaba ya en emergencia porque todo funcione bien los puestos que nadie y si os huele algo raro llama a la motacea porque hay un furado por ahí que el kilo de manzana de manzana no es un kilo es está trujando entonces el motacea es allí ¿qué pasa aquí? ¿vale? son cargos importantes ya lo he dicho el depuritario del alfo eléctrico controla los cereales el maíz el municipio si hay poca de hambruna pues se encarra de repartir raciones o incluso da préstamo en chimientes semillas los capesinos se encarra de contabilidad en fin sabiendo el pregonero ya no existe porque claro las redes sociales ya para que el pregonero es importante el alcalde es el gobernador por ahí del castillo que ha sido que se tenía importancia luego poco a poco cada vez menos y luego el alcalde de la Santa Hermanta la Santa Hermanta era un pedido de ejército no digo improvisado pues no era palabra aportado por por gente de cada pueblo que se tiene una cierta formación militar y cada que tiempo cuando se veía por aquí por la Contorná una zona de yeta masa que había un bandolero había por ahí gente rara entonces se quedaban en un punto común con sus instrumentos militares y entonces ahora vale un tiempo a limpiar por supuesto que aquí nadie vale en aquella época viaja de ambas a viena como ahora es peligroso hay caminos y asalto era y cuente cuando hay en el cuello porque no tiene entonces se cargaban de pacificar territorio vale iban con su inventaria que la típica era un salón con una manga muy ancha todo de color verde y con el tiempo cuando la cosa no siempre funcionaba bien llegaba cuando ya se han cargado se han probado las ovejas venid con la santa manda y decía muy buena pues ven como se ven como os preguntáis y luego color verde color verde luego pierde con el tiempo se desaparece la santa el banda pierde la manga porque es bastante incómodo pero mantiene el color y luego tres siglos después educa a ahumada de 800 no sobrantos bueno hizo una santa manda actualizada y cogió el verde mantuvo el verde que era por ese que empezó siendo el campo y luego ya se llega a tráfico y más cosas pero empezó pues eso una actualización hay un mejor claro no si pero la chacha pero pues a ver se puede ir con las mangas pero el verde es el mismo o sea la idea es el mismo el origen el origen sí exacto todos todos son cargos porque son importantes no sea cargos mucho más que sea la fe aunque en el momento de salir al peito de la numería o que cualquier misa y puerta de campaña saca tú la bandera y eso lo 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 ¿quién sacaba la bandera? o quién pues Megelina Rodríguez Navarro familia Espartina 516 Medina Niño familia Ruiz Alpañez Inasquez Ferralde de Palencia Oliver Meglinas Martínez Elquiaga o Martín de Frecuencia ¿Alguien de aquí se ha pegidado? yo no pero yo soy perdón de Palencia porque ven aquí pues ahora ya como he mejorado perdón de usted perdón de usted pues luego por el tiempo irán nuevas aquí no te lo sepas por ejemplo pero bueno metrán y estas familias son las que se acercarán de gestionar el concejo ¿vale? repito para ser tener esos cargos se requiere tu nobleza y además se trabaja al igual que en una especie de ¿cómo hace el rey? mantener su territorio porque desde el día mismo al final amplio es suyo ¿vale? es decir yo tengo tierras Mejerina o Martínez ¿qué? Martínez elquiaga el apellido así tengo que mantener mil y le doy todo por la gran mayoría al primer al primero el segundo el segundo al menos ya lo montaremos a estudiar o a los tres días ¿vale? pero no de soldado cuidado lo mandamos de caos a gente o al monasterio pero no de monje sino de abad tres metros y así pues tengo que mantenerlo y segundo si puedo lo hago luego un metro ¿vale? que el vecino del frente sea un muerto porque alguien lo ha apuñalado seis veces sin querer y me quedo con sus hombre pues es la posibilidad más fácil menos angrienta yo soy un nivel Juan Oliver tengo una hija que las tercera ¿no? una hija la edad me importa y tú perdón Gaske tiene un hijo que está estudiando segundo hijo está estudiando en derecho o en bachiller en Murcia que se agunda se agunda literalmente o sea que se agunda conceptado para que a partir de ahí la familia Gaske la familia a Uribe en Sample y la muchacha cuando la hija mi hija tenga su primera regla ya es fértil oh pues le falta el padre le falta y después ya para llamarle al niño oye tú digo que te falta muy fuerte se llevan doce años solo solo y tampoco doce once tampoco eso tampoco entonces se apaña todo entonces se da la abuela nueva a la hija hija mía y vas a ser vas a ser te vas a casar con y la repuesta de la hija si tengo nueve años doce años trece años la repuesta de la hija ¿cuál es? gracias padre esa gracias padre porque va con los con los gastes madre mía y ¿quién es el futuro? Antonio 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 este este que está me lleva entonces oh me lleva y entonces ya hay que preparar en la juana en la dote ¿cuánto va a pasar? oi que nervio que nervio que nervio que nervio que nervio que nervio que me ha pasado y la repuesta de su hermana me ha pasado ahora que no se con un casque oala 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 y tiene pita porque el día de mañana va a ser su secretario de no pero oala que marido que partido gracias padre es la respuesta que la hija oí 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 que me junto con que te lo he oído vamos a ver que tengo 18 años que voy con mi novia eso creo que hemos mejorado porque la respuesta era que gracias madre o gracias padre pues la madre no la mujer nacía ya con el romper fijado y si no la la colocó al final yo por lo que sea no vaya a colocarla por lo que sea acaba de monja vale o se quedan conmigo porque yo cuando tenga 40 años estaré arrepentado me tiene que cuidar a alguien y ya está la vida la tiene hecha ya tiene hecha los hijos o sea era todo muero y era súbdito pero dentro de los súbditos había súbditas de súbditos en eso creo que al menos aquí en España quiero que la quede mejora ¿qué suponía ser controlado todos estos cabros que hemos dicho de Alcana de Botafé ¿qué suponía para esta familia? pues en primer lugar no voy a lente someter como en neguita no paga ni impuesto si da algo de la nobleza no como hoy hoy todo el mundo paga y va alegremente hay que pagar lo que le falta hay que mantener un hospital claro que si yo no sé cuánto la mitad o más es muy mejorado ¿qué más? pues si ya tenía ¿no? su renta su renta su tierra pues además aumentaría con el salario que le toca pues algunos sí que crean que trabajan gratis el usuario de nada allá hola qué bien pero bueno ya recogían por otro pero bueno y que tal ya sean caldes evidentemente ¿no? pues claro si le ha costado 20 mil maladerías alcalde toda la vida tengo que recuperar eso ¿no? que ya lo recuperaré ¿qué más? controlar las arcas de Vigena los encuentros que pagamos los ríos de la época controla y decir controlar y la palabra lo entiende claramente ¿no? lo que entra en Vigena pues lo controla y ya daremos su parte al rey y cuando venga el corrigido se lo daremos pero controlamos ¿no? todo tenemos incluso autoridad sobre la zona de pasto que son muchas son mías sobre quién quiere más o menos pasto oye que yo necesito más ampliar mi territorio de regadío hombre pues necesito la firma me la firma claro claro me la firma te la firmo claro pues sí cuando el corrigido y el sello no queda falta la controla y tiene incluso puede generar de hacer la justicia la ascalde puede generar justicia en la justicia también puede meter la cárcel a uno u otro incluso la justicia en la poste de rollo alguien que era esa o se se justiciaba más o menos levemente o según la pena ya que no, hoy no hoy los jueces en España aquí no hay un juez que le dijeron no, no no, no mejorado ¿vale? y luego repito aquí la cual si mayor era que podía meter la cárcel no un chollo hoy si hemos mejorado en algo otra cosa que mal mejora con respecto a la justicia es que podemos decir que era un chollo lo podemos pensar y decirlo y decirlo era un chollo ser mejilla en aquella época si era el primero mejor todavía era un chollo ser mejilla es fantástico o caro niño pues en la selva fantástico porque sabes que no va a pasar hambre en tu vida ni necesidad vas a tener un prestigio social en Villena alucinante porque cualquier acontecimiento cultural religioso tú estás ahí primero y eso hay por Villena y que bueno tiene tu escudo y no pasa pasambre ni necesidad es verdad que en el caso de alguno pues en el caso de todas ellas pues la vida la tienen ya pero no pasa pasambre y tiene y tiene prestigio social y eso le va entonces fantástico y tiene palacios como el de Mergerina que está donde está ahora es un asilo porque eso estaba fuera de Villena fuera de la muralla pues en la de Mergerina porque tiene ciervos vasallos donde te peinan te visten te desvisten te bañan cuando te bañan cuando te bañan cuando te bañan en el caso de que se necesita una firma pues vale X escudo pues si es escudo aquí está la familia Hidalga en Villena que además voy a comprar tierras en Yecla voy a casar con una hija de una familia de una familia de una familia voy a ampliar patrimonio porque etc ¿te acuerdas? Providencialismo hemos dicho principalmente mira ya porque son las 9 y creo que ya hay ganas de esto no suena trajo ¿sabes donde está Marta? con el café ¿qué nos hace? 1565 entonces reinaba nuestro rey ínclito Felipe II porque hace un punto de este lo he puesto como ejemplo de que aquí un millonero tuvo a bien participado y se llevó un premio hace un punto lo subro ya porque tiene que ver con ese participación bélica del millonero tiene que ver con los turcos eran muy malos igual que el bar francés para la iglesia nuestra eran muy malos y de hecho eran bien se eran malos mira que desde aquí se habían partido por todo el padre este amenazando a Austria mis primos estaban ahí amenazando amenazan ya en el norte de África y amenazan Malta que estáis viendo ¿no? tal vez aquí bien pues estáis viendo amenazan con Malta y hasta ahí hemos llegado al lado del puntito el lado de Sicilia es más grande el puntito que la iglesia pues claro si aquí ya amenaza Sicilia que es territorio mío dice el primer segundo pero si entra con Malta también es mío pero en fin es la base para partir de ahí a partir de ahí no esto no se puede permitir y lo que hay que hacer es pues defenderla a carpa espalda el capitán de allí John de la Paulette que será el que se va a cargar de la resistencia de Malta muy malo tiene porque claro la marcha verde comparada con la lo tiene el chugo pero bueno se trata unos refuerzos para ayudarle a la defensa porque ese paso siguiente será Sicilia entonces ya toca tierra nuestra de estos turcos mira que hay que pararlos y entonces en esta historia está el asedio ¿vale? Piquito significa algo ya no sé si el que lo apreciáis asedio de cañones artillería ya era bastante importante y las tropas que estaban defendiendo la isla bueno está pasando bastante mal en esa aparece nuestro señor nuestro bienero Juan Martínez de Olivencia familia importante este se dedicó ahí mira voy a la isla se dedicó ahí a la se fabricó cuenta y luego le dio el privilegio un privilegio una balsa con piel de buey una balsa para por la noche acercarse a Jean de la Palette y decirle que aguante porque le refuerzo bien enseguida dale ánimo ¿vale? y esto eso atrasando el asedio o el sitio de los turcos para que no lo vean pues si no lo vean y cuando volvía tomaba apuntes de dónde estaban ubicados los campamentos turcos para luego a la flota de Italia decidió dónde estaba para cantar la información y eso lo hizo tres veces tres veces ¿no? luego lo hizo tres veces dos o tres veces se camufló fue allí y entonces bueno no lo sirvió a fin a mitad fue uno de los su tarea sirvió de uno de aumentar porque evidentemente este señor lo veía que las cosas estaban bastante complicadas porque en fin pero insufló de ánimo y de paso espió las posiciones turcas en el sitio creo que sirvió para cumplir los refuerzos para atacar a las zonas más débiles de los turcos ¿no? o sea con un papel importante ¿vale? obviamente en la isla de un asedio tremendo con toda la asedio los turcos finalmente se fueron en balde y ahí tuvo y entonces cuando acabó todo Felipe II tuvo a bien informado del asunto tuvo a bien de colocar entre el culo darle privilegio a Martín Obrencia a jugar de colocar la balsa y además no sirve aquí una vida de montaña con fuego es que se dedicó a la vuelta a encender oedas para decirle informar mentira a los turcos de que están llegando los españoles por decirlo así y asuntarlos para que no sean tan hay una labor ahí el muchacho se trabajó en el trabajo en el mes se lo se lo lo ganó a pulso y ese es el motivo de que en la casa que todavía está no en la casa el escudo mejor dicho ya está espero que no lo tienes aparezca pero si lo ve aquí aparece un problema encima de una barca que la barca que hizo más que no yo considería el buey y la cabeza del buey como confiante el escudo les dio gracia con esto y aparece ya un poco más en lo que sigo y yo creo que ya para ver las preguntas incómodas más o menos ¿se ha entendido la idea? ¿hemos mejorado Villena hoy? ¿sí? hay una frase que dice que todo cambia para que siga igual dejamos que todo cambia para que todo siga igual todo el idioma y hay una curiosidad no sé ha sido de Malta ¿sabéis en qué paraíso fiscal está la fábrica del traibóvil actualmente? ¿no? 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 una pregunta de algún comentario o lo que sea en la vuelta de la casa de Montoya de la vuelta la casa de Montoya no, no me confío que no hay en el aislamiento en el patio no sé si hay tres hay tres tres cuatro cuatro en el patio de ayuntamiento hay tres cuatro 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 cuando se tiene las casas los guantanas los guantanas los que no sé a qué corresponde pero ese no lo pero ese no lo han hecho ya notificado pero no lo tiene por Dios pues ahora que tenemos ese el culo es de este ya lo de la familia pero igual este que tiene todo este en la capital porque el rey quiso dar de eso ya ve a el pero que no pero mira hay gente que no entiende de nada porque se lo taparon bien y su guapa es fea y una madre le dice a su hijo no me dirás que se lo guardan y yo me quedé y digo tú a calle y con la opción porque vamos y lo van a dejar muy bien es anti igual es anti un huella y se le pide y se cae y le rompe bueno bueno pues si va a la casa de hoy para tener para conciencia y que ese culo se debe quedar ahí y si no se queda porque pues que lleva un sitio donde tiene que llevarse pero es un sitio porque es la casa y la casa se va a quedar mira se lo quiere fantástico y luego que veamos la muralla y se le pegamos ahí y digamos para su cuerpo le diga o piedra amontonada y dice por dios y esa es la que nos previno de ataque que nivel de la ley claro y igual que el pudo el santiago y la pre-santiago pues no que pues que existe en villena porque una iglesia única es una cosa única entonces que se va a estar cayendo un poco por dentro con cuestiones de de vejez pero que a mí que es patrimonio del pueblo vamos a conocerlo para la de Palovar y lo tiene ahí vale limpio y y y y y eso de ahí supone a Mar Villena dejamos de tirar chicle al suelo a la calle pues entonces ya esto es fantástico pero ese nivel ese nivel está todavía y los perritos y los perritos y tiramos y los cigarros pero alegremente en la plaza mayoral había una casa entre la del cafetero que estaba en el exigio y la que estaba en la esquina que no había construido nada y había una casa ahí con el cubo esa es la del impósito ¿la de qué? la del impósito esa era la del impósito lo vieron en el mundo de la de la Unión Católica que tenía un balcón claro ese era el almacén de granos de fuerza cuando había hambruna el descarado se descaraba de repartir pues se notaba ahí hay otras cosas que se me olvidaba pero lo aprovecho todos estos cargos aparte de que esta gente tenía conocimientos de contaminidad de los conocimientos ¿vale? los demás mi abuelo Paco Río entre todos pues no ni sabía ni a un piso 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 lo digo porque sabía de él conocía sabía aprendía abía puertas la familia también el apellido también pero sabía estudiaba en Uru en la Murcia en la Murcia sabía pues pues ayuda poco muy poco preguntarás más comentarios más jodí algo ¿eh? por ejemplo muy bien saca de puerta saca de puerta pregunta que tantos nobles todos los nobles de Villegas se mantenían ¿de qué? es que ahí me preguntan de tierras tierras pero me quería tirar tierras aquí tiran tierras en Llega tiran tierras en Chax todos los que vinieran todos no todo lo que vinieran no todo lo que vinieran todos los nobles que llegaran a Villena sí vienen con la con la Reboquita bueno Reboquita pero eso se los cedería por llegar aquí le cederían la tierra eso no sí sí claro algunos participan el rey o dan heredades a todo el mundo luego algunos son más pabinos que otros iban inventando el patrimonio y mejerían tierras en Chax en Chica los martines de Chiaga el Chiaga viene son bajos exacto viene de las drogadas él allí tenía tierras pero aquí no pero como en parienta en parienta se casa con una terrateniente aquí o con una familia ya tiene posiciones aquí él viene con dinero no viene con con Chiaga el gasto es con los martinos y tiene en cuenta que si compras el cargo del recaudador de impuestos tienes un salario del Estado bueno y a veces pues se escapaba el impuesto y recaudas de que tú manejas una de esas que cambian mucho de esta nobleza para que de que se pudo con esto no os plian viene bien a otra familia lo que pasa es que está conectado con estas familias todas estas familias no tiene que ver que así no existen pero por endogamia no me he tratado de endogamia pues si se casan en pueblo pero se auto extingue se van extinguiendo se casan primos con primos tío si una hija no me puede colocar y el tío Juan se ha muerto se ha quedado piudo pues la sobrina se pasa a ser esposa y tanto cambia aparte que generan hijos con problemas físicos de todo tipo pues también se van extinguiendo pero claro lo que importa no es la hija el hijo o el hija está a servicio del patrimonio de la familia la familia por lo menos por lo menos la familia no importa a cuesta de lo que sea se extingue de hecho en la querida no hay enviar ya y yo para el momento los chiquillos se van yendo chiquillos afuera y ya no vuelven porque se van a ir afuera porque ya los chiquillos trabajan en Valencia emigran y yo dije perdón ¿habéis entrado en el periódico de Villena de esta tarde? no porque es que han reclamado al castillo una familia rey de España y de Valencia entrar en el periódico de Villena de esta tarde hace una boda para la propiedad y su propiedad ha recibido pero ¿qué tiene que ha hecho la plaza hace bien casquillo? lo tiene candidato el internet de esa tierra es que lo que no es este no que se ha llevado a la pared y nosotros no vamos a ir a la pared podemos pedir los 500 años de mantenimiento eh que nos pague o lo tenemos nosotros 500 años que nos pague el mantenimiento que se nos lleve aunque si es un yankee se lo lleva hay muchos que hacía que trae esta unidad de aquí se ha llevado un terro que nos compramos para allá que nos pague no pues ya que era el que que grababa a la descripción de Villena no esa es un nombre de una chica de una señora 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 que por lo mejor entregue la propiedad de inmediatamente porque es porque es porque es que pertenece al rey porque es del rey y de la reina porque es la reina y los nobles porque somos los nobles Tiro, lo habéis entregado, por favor, quédese el chelo y mela con chelo. Léelo de verdad. Bueno, no pentejamos. El Facebook de la calle, de otra persona que ha compartido el Facebook de la calle, y aparece, está muy bien, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? Pero luego yo lo dejo ahí, pero en el like. Pero luego, ya que no me lo dejo. Creo que si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Agradeciendo una vez más a la universitaria que nos haya ayudado, y a todas las consejerías, volvemos a explicar educación, que no nos traíamos aquí, e invitaros a la próxima conferencia que la haremos el 16 de noviembre, también en este espacio, donde Paco Cerrián nos va a hablar de todos esos documentos históricos que hacían falta. Tenemos la familia, las familias que manejaban esos documentos, pero como ha dicho antes, si tenías un proyecto en Madrid, tenías que nombrar a un procurador, tocar en la campaña de la Torre de la Sigüey, y no estaría como pone, y una vez que lo nombran, ese procurador tiene poderes para irse a Madrid, o irse a Murcia, o irse a muchos sitios. Es decir, lo que hemos querido transmitir con estas conferencias, o sea, esa posición de Premóvil tiene muchísimas más historias de las que podemos imaginar. Ya os digo yo que nos hemos quedado cortos. Así que, una vez más, muchas gracias, Fernando, por venir a la conferencia. Gracias. Esperamos. Esperamos allí. Venga, a lo largo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.